No se puede, no se puede, no se puede 1, 2, 3, 1, 2, 3 Bueno, bienvenidos a Clamagá TV Bueno, siempre tratamos de jugar, yo soy músico Entonces tratamos de estimularle a mi hermano También los tempos, eso es muy bueno Bueno, bienvenidos una vez más a un programa Hoy vamos a Tratar de comentar Una pelea de UFC Muy buena Que suenen las campanas Entre Chad Méndez y José Aldo, la versión 2 Exactamente Y la vamos a analizar a partir del punto de vista de la defensa personal Exactamente Porque tal vez el MMA es de las cosas Más cercanas A una pelea real A una pelea real Sí, entonces Bienvenidos sean Y pues empezamos, ¿qué le parece? Voy a hacer un poquito para atrás para que se vea mejor la pantalla ¿Verdad que tenemos a mí de aquí? A mi derecha Ok Vamos a ver qué hace el tipo Aquí lo que podemos ver es La ansiedad que hay, ¿verdad? Ya están listos, ya están calientes Entonces, una cosa clara es Cuando uno va a competir Uno tiene un calentamiento previo Sí, claro En la calle no tenemos ese respaldo Entonces el trabajo físico es muy importante en ese caso Ok, ok Suelta los perros Emocionante la pelea Ahí van los perros, papá Ya son las patadas a las piernas Actualmente Hoy no hay un desplazamiento de una persona Sin propuestas Y gracias a Tres zapatos por dos Por el momento Siempre es bueno tomar agüita, ¿verdad? Ojo, ¿cómo lo ataca? Vea cómo le entró La eliminación Justo lo que estuvimos trabajando un día Vea De derecha e izquierda Oa, papá La tensa, echando la cabeza La tensa, quitándose por debajo Patarse entre las Cerca de la 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 Luego mantiene la distancia Vea esa patada Que me entró a Shawn Mendes Del lado izquierdo Ni puso el brazo Oooo, papá Vea esa izquierda Directo a Se cayó También Pero es un buen Mombás También yo me imagino Que en la última pelea Oa Un área muy mojada Y todo Es súper Súper fuerte Claro Está en ese Con brazo Increíble Como le gusta Eso hemos hablado Que ahora si la vista Verdad Nuestra mente es mi mejor guía El contacto Sí Porque normalmente Me da una lectura real Por supuesto Y empieza José Aldo Pateando Vamos 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 Muchachos Vamos Es importante Cada vez que golpea Verdad Cada vez que golpea Me da una cabeza Básica Es feo Mira, mira, mira Uff Mi amor está Manteniendo la distancia Segurando Pero siempre le manda Ese cruzado Porque si lo pega Lo mata Está midiendo Sí, claro No hacer un blanco Empuja Esto es importante Hace espacio Verdad Lo importante Que es no ser Un blanco Tiene Quinta la cabeza Eso me gusta Mucho José Aldo Los dos Los dos Tienen esa habilidad Verdad Oh, buen golpe Al cuerpo Caballero Una patada Una patada Suéltelo Ahí están los cuervos Esperando a ver Que caiga el muerto Igual Mueve la cabeza Mueve la cabeza Siento Muy golpe Muy golpe Muy golpe Sí, está poniendo Realmente trabajar Verdad José Aldo En ese momento Era el campeón Lleguera Otra Tóme Tóme Otra 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 Sí, mano Otra 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 Venga A veces Te below El Jap Pero 아 Esame Tito Otra But Otra Tito Entonces Ten Otra Tap Entonces Tie Tito Tito laat Tito A mí me gusta como Aldo siempre se inclina para hacer los golpes al final. Perdón por el audio, pero está en la golpita. Esa es... Disculpando ahí. Además hay que ver como físicamente... ambos están en mi forma. Ojo, 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 ojo. Ya está mejorando el audio. Yo creo que Aldo siempre ha sido famoso por sus patadas. Ah, sí. Oiga, por favor. Ahí tenemos un golpe bajo, ¿verdad? Sí, sí. Siempre pasa. Ah, creo que fue el dedo en el ojo, Mati. Sí, también lo piqué con la mano. De hecho, es algo que no pasa en una prenda en la calle. ¿Qué no pasa? Si ahí le metes el dedo en el ojo... Ah, no, sigue. Sigue, 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 sigue. Una empresa cada vez lo hace. Pero claramente en una competencia... Sí, eso fue tremendo. Sigue volviendo aquí el ataque emocional. Se lo revisa el doctor. Es una calle... A la hora de la ofensa... En la calle no llega nadie a... No, 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 hermano. Nada más tiene que seguir adelante. ¿Qué? ¿Qué pare? Vamos a ver cómo está. ¿Qué no se siente bien? Oiga, Piedrelo, tanto. ¿Qué más? Y los asaltantes que están con Piedrelo también, ¿sabes? No se siente bien, ¿verdad? No se siente bien, ¿verdad? Miren, miren. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Buena proyección. Vea cómo combina, ¿verdad? En el momento de la patada sí que no tiene intercepto para bajarlo. Le, 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 le. No te vas a hacer un poco ahí, pero la buena. Oiga, perfecto, ¿no? Oiga. Uy, Dios. Ahora que tienes golpes. Y cómo le pongo la mano a la cara para bloquear la respiración. Ufa! Ya lo montó. Ya ven el control que tiene ahora, vamos a quedar alto. Por... Estoy enamorado de esto Toma, toma Vea como le paso a ese silbano Si su hombre lo agarra o joder hombre Disculpenme la toja Oh, Jab Cross, bien pegado Al final del botón Bueno, pues vamos Influible, ¿lo lo hicieron? Boom, ahí está, miren Boom, gato El último dos, por qué es tú Ahí está, claro, el cross bien pegado Ahí van, ahí van, ahí van los tigres Como es, no es, cambia la decisión Buena pelea Como se va estudiando Ya, ya empiezan a conocerse, más respeto Ya, José Aldo sabe que menudo lo puede Por supuesto, lo está midiendo Me gusta que los dos siempre están en esa medida Son una liga, yo saben que en cualquier momento Es cualquiera, cuando otro se le daño al otro Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, que le llevaba el suelino cejo Sí, papá, ¿vió ese golpe? Hombre, pero por favor Me diste fuerte Pará Si va bien duro El diorna, que te conté No puede ni levantarse el tipo Pero mae, contemos también Porque aunque no tenga concha, ¿qué es lo que duele? Comente usted que sentiría normalmente una persona que tiene El que está haciendo este, un golpe directamente a los testículos, ¿verdad? Pero ya le cuento, la concha protege todo el borde Ah, sí, 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 sí Ahí se siente igual, gente Yo no sé si la gente lo sabe Pero quiero comentarlo Ma, es un simple paso Usted no tiene ni idea cómo se siente O sea, el hueso es lo que uno tiene ahí Usted no tiene ni idea El que no lo sabe Y el que lo sabe, pues ya sabrá por qué estaríamos sin caos Ahí está, José Aldo Vémosle, no pasa nada Venga, compa, venga, venga Venga Quiero matarte Toma Vení boludo, vení enano Es decir, no te muevas, boludo Bueno, además Lo que hemos dicho a veces Esos son los que en la calle no tenemos ¿Verdad? Esa es la chance de... Sacchararnos Mirame este... Vení 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 hombre Vení Veamos Tengo un poquito corte en los anglos todo el tiempo, ¿verdad? En una dirección Nunca está en marcha Hasta atrás Sin tener Algunos temporales Muchosamente está cambiando la guardia, principalmente para no recibir las patadas de José Aldo. Por supuesto. Para no ponerlo... Para no ponerse. Venga, 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 venga. Cada vez que se ponen a ese lado, lo patea. Es tuyo. Y se le da con una fuerza. Con una fuerza. Es tuyo. Claro, te le cambia la guardia. Completamente. Voy a evitar la patada. Ya se ve marcada la pierna. Estamos hablando de atletas que están acostumbrados a recibir. Siempre. En la calle también, uno no pelea con gente del mismo peso. No, no, no. Con el mismo tamaño. Ahí va. Ahí va. Los muchachos se dan con todo. Cualquier buen peleador, especialmente para la defensa. Tenemos que hacer bien. Tenemos que saber pelear hacia atrás. Hacia frente. Hacia los lados. Cortar los ángulos. Tenemos que poner la cobertura. Supongo. Vamos a hacer mucho sparring. La gente no hace sparring. ¿Cómo se miren? Porque sabe que el que pega mata. No crean que la gente no está ahí. Hay que hacer mucho sparring en ese tipo. Así, con lucha, consuelo, constante. Principalmente cuando estamos pensando en situaciones normales. Y a eso nos puede agregar un cuchillo. Exactamente. No, 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 no. Lo es terrible. La gente es una suma real. A la defensa. Pero cuando todo el sí. Oh Dios, ¿vió ese golpe? Entra, sale, entra, sale, entra, sale. Oh, buen gancho. O sea, el 200 se inclina. Para meter bien esos ganchos. Oh. Increíble ese tonto. Vamos, vamos Chad, golpealo. Golpealo, hombre. Aldo, dale. Buen gancho pero bueno es una defensa. Los dos, porque ni se pegaron. Los dos ni se golpearon. Es una muy buena pelea. Uno de los mejores para mí. Estaba muy pareja realmente. Pero, claramente, Chad Mendes es el que más se mueve porque alguien es muy preciso con los golpes. Le golpea muy fuerte el cuerpo también. Y él está bloqueando las platadas. Sí, claro. ¡Oh, arriba! Esa pata alta. Sí. 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 Vamos. Vamos, muchachos. Ojo. 10 segundos. Exactamente. Ahí va. Toma. Toma. Parece como el round. No es parejo. Sí, vamos a hacer lo mismo. Necesitaban medirse, ¿verdad? Necesitaban medirse, ¿verdad? Bueno, a este madre de Fabri, José Aldo le hizo trizas una pierna. Sí, claro. Una combinación. Tres. Nueve golpes. Un saludo ahí para el Club de Sorvedores y también a la botella de Gramaliente que siempre... Sí, si no se llama el Club de Sorvedores. Tiene agua fresca. Tiene agua fresca. Tiene que escuchar el podcast. Para que se pueda... Para que se vea lo que estamos hablando. El podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Anchor, en Google Podcast. No sé. Hay otros. Me volvió a picar en los ojos hablando de él. No hay como parar. Usted sigue igual. Está gritando ahí. El dolor. Hombre. Mi ojo. Aquí le suena el ojo. Eso lo está diciendo el doctor. Suelte, suelte, suelte el caballo. Un poquito el viejo este, ah, en este momento. Ahí picando ojos. Haciendo el viejo susto. Fue, güey. Bueno. Como estrategia de defensa. Un millado de un iJab. Un abecillo. Un millado de metros de dos en los ojos. No buena defensa. Efectivo. Es una pelea sucia. Para tirar sucio es bueno. Esto lo han comprado. Luego queda con más ganas. Lo que pasa es que sueltan la bestia. Exactamente. ¡Dale! ¡Dale, dale! Es que Aldoade se empieza a soltarse. Los persigue. Realmente siento que debería usar más su lucha. Eres muy bueno con la lucha. Debería aprovechar más eso. Aldo es muy bueno de pie. Los hombres se dan con todo, ah, man. Es que guerra. Parece el split fighter. Aldo está muy cauto. Aldo está muy... Medi... Él mide mucho. Ah. Sí, más preciso con los golpes. Y dos. Cambia siempre. ¡Oh! Es absurda. ¿Cómo lo movió? ¡Oh! Y él es muy bueno. Evitando los golpes. Vamos a ir en el pocket. Vamos a ir en el pocket. Venga. El jab cross es gancho. Es absurda. Es absurda. Es absurda en gancho. ¿El jab cross? No, no está como el gancho. ¡Jab! ¡Bravo! ¡Bravo! Y esto es el caso, Brian, de Chad Mendes. El goloper también. Este es el caso de Chad Mendes. He mejorado exponencialmente. Pero todavía, José Aldo tiene una respuesta. No, no. Este... 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 Este fight no es un... Este... Este... No pelea le haces. Completamente. No se detengan, muchachos. No se detengan. ¡Sigamos! ¡Sigamos! Es importante todo el tiempo movimiento de cabeza. Para hacer un blanco fino. Se mueven, se mueven, se mueven. Están de alivados. José Aldo siempre tomando el centro y lo taguen. Y lo de verdad. Vemos que están alejados de las paredes. No hubiese estado rinconados, amigo. Pero están haciendo muchas luchas, realmente. Ellos son de más strikers. Yo sigo insistiendo en que Chad Mendes... Si buscara más los de Rios... Podría escarle más deja de la pelea. Ya lo hizo en el primer round. Yo no sé quién lo va a ocupar. En ese momento, el que se agacha es el que... El que tiene para echar. Oh, buen gancho. Está mal. Oh, buen gancho para echar. Oh, mi oreja. Viene con todo. Suelta a la bestia. Están descansados. Están descansados. Están descansados. Están descansados. Llevan... Van para 15 minutos. Están descansados. Eso tiene que hacerlo antes. Cuando él no vuelve a evitar el golpe. En un momento que hace el gancho... Entra aquí. Ahora el tiempo es perfecto. Provincialmente. Cuatro minutos. Alps. Uhhh. Y nada. Levanto. Un mover de ahí. Maja, maja porque siempre es válido mojar el maja. Claro. No sé por qué no ha intentado volver a ponerlo en el suelo. Si es duro luchador. También es que al menos es el luchador. Pero, o sea, si algo tampoco es un dejado. El GG pica. No, no, por eso. Y él es muy rápido poniéndose de pie. Tiene habilidades. Están resbalosos. Mueven. Claro. Pero por ejemplo ahí uno ve peleadores como Kaby. Que son tan contundentes aparentemente de la postura. Tienen un trabajo de cuerpo a cuerpo impecable. Vamos hombre, a ver. Ahí están hablando incluso dentro de la pelea. Mendes solo dijo algo y ambos chicos son malos. El Francisco de la calle podría estar usando la cabeza. ¿Verdad? Para aplicar. Bueno, el combat sample. Se permite. Oh, la verdad. Oh, la verdad. Oh, la verdad. Están cansados con este round. Y el gran flurry comenzó con el uppercut. Es el punto. Donde se agacha. Es el que es perfecto para hacer la proyección. Si le hubiera hecho eso. En ese momento hubiera sacado posiblemente mejor. Lo hubiera sacado más provecho al momento. Pero ya se ve la cara. Están teniendo la guerra. Están teniendo la guerra. Están teniendo la guerra. Pero no más para el último. Lo respetó a hacer la pelea también. Eso es bueno. Oh, buen pushkick. Oh, va. Está brutal. Y, yo sí le digo, en una pelea de esas. Por ejemplo, hacer un pushkick. en cierta forma es una embarcada o es un riesgo porque en el momento que yo repongo el pie al otro y estamos sudados mi pie queda de malos y yo perfectamente puedo perder la estabilidad entonces es una patada a veces a veces no todo es el golpe entiendo me ha pasado entrenando un poco de cali que no pongo el pie vamos para el juego claro hay que buscar el pie es peligroso una pelea ahí está el puste 6 a través de los dos están en ese juego pero en ese puste se lo pueden progresar para tirar una distancia adecuada marcando ese jab ya mucho es una apertura pero no hay combinaciones ambos como acuerdo las direcciones un golpe a esa cuerda el cuerpo al hígado no se fallan casi ese golpe yo ese golpe otra vez tremendo ese golpe todo el cuerpo que sube no no si no 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 Una patada Pero toda pieza que me va a dar Dele, dele, bota los perros hombre Yyyyyyyyyy Y salio de ahí esta No, no, no Dele, le pego en la cabeza No, no, no to Ya le pongo la otega Que tremendo esa p*** Tremendamente eficaz a nivel de golpes Todos se golpean los dos Echó desplazamiento Está aislado Está aislado, claro Está moviéndose tanto en la p*** Si se nota que ellos también se han un espacio para respirar Respiran, entran, salen, entran, salen ¡Pasada, dale! Estoy muy ligado con mis cazas Hombre, dale! En fin, mucho respeto allá en la pelea De ellos Manguao me lo dice Cómo lo golpean, me encanta cómo lo golpean O sea, ya para este momento, vamos para 20 minutos de combate Ah, para alguien que no sabe o está acostumbrado Es muy ligado, hay que estar bien preparado para eso Bueno, ya Nuestra pelea está muy, muy pareja Vamos a ver, pareja Me gusta que John Mendes siempre está en esas entradas Me gusta mucho que como Aldo corta siempre me gusta de ganar Toma, toma Para mí me hacía el ritmo del golpe O sea, después de lo que siempre pelea Tiene un buen suporte físico Siempre Siempre Los gachos que están andando con todo y hasta los animales levantaron Tiene el cuarto round Tiene el cuarto round Tiene el cuarto round Bueno, antes de entrar en el quinto round ¿Quién crees que va a ganar la pelea? ¿O quién va ganando para hacer la pelea después de cuatro rounds? Ma, está duro Ma, está duro Pero Por ahorita Que ha tumbado a uno más Es Que ha tumbado más En el suelo En este caso En este caso En este caso La veo muy pareja ¿Verdad? Demasiado fuerte ¿Verdad? Este round Es el que nos puede decir mejor Que para ganar Está quemando todo ahí, papá ¿Verdad? Quien es el final Como es el final Tiene el final Casi, casi El final Tiene el final Siempre agradeciendo Y hoy es el pato Como es el final Un héroe En la cara de Chávez Héroe Dale Toma Toma Tiene que Ten que Dale, 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 dale ¡Vamos a ver! Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Me he puesto de soltar todas las veces que traje Él con todo Trae la manada, todo, ¡él, él hombre! La manada Y si se toca, simplemente sigamos adelante ¡Vale boludo! Y eso es realmente la historia de casi todos los luchadores de Novo Uñal. Oh, tranquilo. Muy bien. Eso es pesado. Eso cuenta. Eso pesa. Eso pesa en la pelea, si quieren. Oh, pero tiene un mapache. Si, claro. Estamos buscando pensar en las piernas para bajar. Para poder hacer la monta. También como se ve el peleador cuenta también, verdad. Todos cuentan. ¡Vamos Aldo! Oliva ahí, boludo. Se levantó. Se levantó. Hombre, se levantó. Si, si no, te va a poder... Te va a poder mover. Es un poco de descanso, verdad. Eso es. De hecho, eso es lo que están haciendo. Tomando aire también. Bueno, la presión de Chad Méndez hace que uno u otro... Ya, ya se levantó. Se ayudó por la espalda. Es que tiene mucho control, pero no se atacaba. Yo, ¿cómo lo empujo? Para que está bien encima. Eso es concho. Me gustó. Concho. Para decir, aquí estoy, man. No jodas. Esto ya no se ha terminado. Más que tiene una proyección encima, verdad. Tiene que compensar eso rápido. No jodas. No jodas. No jodas. No jodas. ¿Dónde quiere botarlo? Porque sabe que es fuerte ahí. Uy, malo. Tronco. Dale, hombre, dale. Me siento que está perdiendo tiempo ahí. Podría aprovecharlo para arriba. Tiene mejor golpeo en este round. Claro. Tiene mejor golpeado. Lleva una proyección en contra. Ajá. Buscar directamente loquearlo. A menos de que lo vayas a someter ahí. Estracularlo. Pero si ustedes ponen atención. Ninguno se ha descansado. No. Está ahí. No puede golpear. La preparación física que tiene. No puede. Lo que ya le hace el ducho. Es solo el con ese. Estoy muy cansado. Muy durgastante. Bueno, la gente que hace se me da nada. No. No puedo golpear siempre. No puedo. No puedo golpear siempre. No puedo golpear. Pero no hay niña. No puedo golpear. No puedo golpear. Es una batalla ya. ¿Quién no aguanta? ¿Qué dice? No. 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 Este como se da, hombre. Es solo el tipo de condiciones que los dos hombres. Que han sido capaces de la lucha. Que esta primera pelea la buena. No. No puedo hacer esto. Hay movimiento. O sea. ¿Cómo pasa eso? Por que el de maldito. Sería el un 10% de la gente. Para que la gente empiega mejor. O sea. De hecho es una manera muy buena de quitar. Es el momento que yo lo hacía Es el momento que yo lo hecía Ah, siga Eso es lo que tiene que hacer Buscar ese momento del golpe Para poder terminar la proyección Entiendo No se da la Justamente Vamos a ver que pasa Porque esto, esto está Comiendo Vamos alto, vamos Vamos con Méndez Lo hemos comentado Dime que yo no sé Que uno lo puede hacer Pero está muy difícil La pelea para aquí ¿Puedo terminar? Qué pan de ahí Es que es muy bueno por todo Qué fue Bueno, vamos a ver qué pasa No sé Qué pueblo busco ¿Qué es esto? Es un buen peso La Qué es esta pelea Cómo? Es que es que la llevan entonces Es que la llevan, la llevan A la competencia Siento que por lo menos En el tiempo en el que fue El hecho de que José Aldo pueda dar el campeón Poder tener un peso Eh... Yo siento que lo veo un poco mejor con el gol Pero chasmente, lo que pasa es en el piso Es algo complicado Es algo complicado De considerar Muy bueno La proyección, el golpe Hablaste dos, se hicieron bastante daño Eso cuando se rompió, fue tremendo Ronda 2 Fue muy parejo Muy bien, muy parejo Y bueno Acero Acero Acero, yo siento que los dos igual Se hubo muy parejo Porque ambos se han conectado Eso significa que yo creo que Chad Lleva un poco de ventana para la proyección Pero también tiene buenos golpes Por ese algo En Ronda 5 Aldo lanzó varios Muy buenos golpes Acero vas a golpear Esa va a pesar Pero La defensa Pero Fue buenas defensas Y tiene todos esos golpes Tremendo 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 Porque siempre está presente con nosotros ¿Verdad? Y aquí si pato todos En la pelea de José Aldo con Faber es buena a ver también, pero como José Aldo patea como una de estas Un momento de atención Bueno Edgar, tiene mejor José Aldo Edgar y yo voy con este caso José Aldo José Aldo José Aldo Creo que tal vez el hecho de... Que le pesa ser campeón y todo Creo que cualquiera de los dos que hubiera ganado No hubo... No acabo de decir que Se ve siempre a los jueces Buena pelea Muy, muy buena pelea Mucho que aprender Este... Creo que lo importante es Que a la hora de peleas profesionales Podemos ver como la técnica El desplazamiento Lo que hacen Cómo se mueven Cuáles son los problemas que enfrentan en medio del combate Porque... Porque en una pelea callejera podemos ver eso Que me tiran un dedo en los ojos Que me dan un cuento en los testículos Que... No me puedo recuperar por un golpe Entonces hay que entrenar mucho Hay que entrenar mucho Entonces, los invitamos a nuestras clases online Tenemos todo un programa online que hemos desarrollado Para ayudarles a mejorar su defensa personal Y sus habilidades de combate Perfectamente Entonces, creo que esto ha sido por hoy en... Krav Maga TV Muchas gracias Nos vemos pronto Gracias